Música Se mueven las ruedas, ya estás, entre pedales, te mostramos la jornada de ciclismo en el Kempes. La UCI hará un relanzamiento de los campeonatos internacionales de pista. Unite a la lucha, ciclistas en campaña de prevención del cáncer de mamas. Todo esto y mucho más por Entrepedales. Hubo ciclismo en el circuito del Estadio Mario Alberto Kempes, en donde Franco Bustos, Máximo Cornejo y Gustavo Gómez ganaron en las categorías principales. La jornada se enmarca en una serie de realizaciones que la Comisión Normalizadora de la Federación Ciclista Cordobesa viene realizando con marcado éxito en distintos escenarios de la provincia. En un año en donde la grilla de partida ha sido considerable, las carreras en el Kempes no contaron con un marco de ciclistas como venían mostrando. De todas maneras, los organizadores pusieron en marcha las competencias luego de una espera en que las condiciones del clima y del circuito estuvieran acorde y se minimizara el riesgo de caída de los competidores. Había mucha humedad y es por eso entonces que se hizo una espera como para que pudieran subsanarse todos estos inconvenientes. Exaltamos y remarcamos sin minimizar el riesgo de caída. Así las cosas, el retraso era algo más de una hora. Las carreras fueron sucediéndose sin anormalidades, pero en el reloj, la competencia final, la prueba final, que se anunciaba para las 13 y 30, recién se iniciaría cerca de las 16, lo que generó disconformidad en un grupo de ciclistas que decidieron abandonar el circuito y retirarse. Algunos quedaron y la jornada pudo finalizar con un lote reducido de competidores. De todas maneras, la jornada finalizaría entonces con las siguientes clasificaciones. En damas debutantes, primer puesto para Ana Brower de Coni, de Villa Carlos Paz. Segundo lugar para María José Ponce, de Córdoba Capital. En debutantes más 40 años, el vencedor fue Lucas Salim, de Córdoba Capital, seguido de Jorge Ross, de Altagracia. Tercer ubicación para Nicolás Vivi, de Córdoba Capital. Cuarto puesto para Carlos Mercado, de Gampunes. En quinto lugar quedaría en manos de Gustavo Gobeto, de Arroyito. Y en sexta colocación, Alejandro Bognano, de Córdoba Capital. Mientras tanto, para la categoría debutantes de menos 40 años, el vencedor fue Pablo Gioda, de Río Tercero, seguido de Emiliano Canelo, de Chilecito, La Rioja. Tercer puesto para Marcelo Castillo, de Córdoba Capital. Cuarto lugar para Facundo Gelosi Martínez, de Belville. El quinto puesto para Fernando Cuello, de Capital. Y más atrás, en la sexta ubicación, Juan Vallejos, de Villa Allende. Categoría Máster D, el múltiple campeón, Oscar Retegui, de Villanueva, se quedaría con el primer puesto. La segunda colocación para Rómulo Lescano, de Río Segundo. Tercer ubicación para Enrique Palmizano, de La Francia. Cuarto puesto para Alberto Ramos, de Cruz del Eje. Quinto lugar para Leonardo Morales, de Córdoba Capital. Categoría Máster C y Damas. El vencedor llegó desde Río Tercero, Ricardo Pereira. Segundo puesto para Mario Santiago, de Deampunes. Tercer lugar para Daniel Abdaña, de Río Tercero. Cuarto puesto para Alberto Arias, de Río Segundo. En quinto lugar arribó Héctor Deudaeta, de Villa María. En sexto lugar quedó en poder de Raúl Moreno, de Santa Rosa, de Río Primero. Categoría Elite 2. Primer lugar para Máximo Cornejo, de Montecristo. Segundo, Alexis Marcili, de Córdoba Capital. Tercer puesto para Tomás Audaña, de Río Tercero. Cuarto lugar para Juan Pérez, de Villa Dolores. En quinto puesto arribó Iñaki Guruchaga, de Villa María. El sexto lugar quedó en poder de Raúl Moreno, de Santa Rosa, de Río Primero. Categoría Elite. El vencedor fue Franco Bustos, de Córdoba Capital. Seguido por Lisandro Gota, de Alma Fuerte. Y tercer lugar para Tommy Bazán, de Altagracia. Categoría Máster B. El vencedor fue Gustavo Gómez, de Altagracia. Segundo puesto para Renato Sargenti, de Córdoba Capital. Tercer lugar para Mariano Bainotti, de Maragueño. Cuarto puesto para Sergio Pérez, de Villa Dolores. Quinta posición para Fabio García, de Córdoba Capital. El sexto lugar le correspondió a Sergio Olmos, de Río Tercero. Agregamos entonces que la próxima competencia organizada por la Comisión Normalizadora de la Federación Ciclista Cordobesa será el próximo 30 de junio con un circuito PIRAR. La concentración e inscripción a partir de las 10 horas. Así entonces, recuérdelo, agéndelo, el 30 de junio, la continuidad de estas competencias en circuito, se viene circuito PIRAR. En el Kempes, en debutantes más 40 años, Lucas Salín fue el ganador. Lo escuchamos. Lucas, le contamos a la gente que no sos habitual a las carreras de ciclismo en ruta. Sí, sí, yo corro en mountain bike, pero bueno, entreno con Elisa Lapenta y Elisa nos hace entrenar mucho pasadas acá en el Kempes o en la Luchese. Así que estamos acostumbrados a hacer fuerza y a hacer pasadas en la ruta, así que por eso se ve que nos va bien. Y viniste a este circuito, te gustó, entrenaste y hoy viniste a correr. Sí, sí, exacto. La verdad que aprovechando ahora que se terminaron las obras acá del Kempes, que no dejaban practicar bien el deporte, así que ahora con la pista limpia y bueno, con una buena organización, la verdad que se disfruta el fin de semana entre amigos corriendo. Y la próxima entonces, ¿vas al MTB o volvés a la ruta? No, no, la verdad que son complementarias, se pueden hacer las dos cosas, así que la verdad que es una linda experiencia. Así que bueno, a todos los del mountain bike que quieran venir a probar, la verdad que son divertidas estas carreras y para la familia también está bueno, porque te ven pasar varias veces y no como en el MTB que van varias horas a verte y te ven pasar un ratito, acá te pueden ver sufrir un rato largo. Y bueno, felicitaciones a los organizadores por la carrera y que sigan haciendo que la verdad que son muy lindas. El último domingo hubo una gran participación de ciclistas que se acercaron para hacer el reconocimiento del recorrido del desafío extremo a los cerros de Tillar. Esto es en Santa María de Punilla, lugar en donde se va a dar cita todo el ciclismo en parejas entre los días 29 y 30 de junio. Porque nuevamente van a competir en parejas y sobre un recorrido, sobre una distancia de 50 kilómetros, los mejores exponentes del ciclismo cordobés. Así las cosas entonces, para el día 29 y 30 de junio se anuncia el desafío extremo en parejas a los cerros de Tillar. La largada está prevista para las 10 horas desde el Anfiteatro de la Habicultura en Santa María de Punilla. Soy Martín Amaya y sigo viviendo entre pedales.